Este sensor, llamado ReadPipe, podríamos decir que es como un pulsador inverso. Como podéis ver, se compone de dos cablecitos que pasan por dentro de una burbuja de vidrio y se están tocando en todo momento. Cuando acercamos un imán, en este caso este imán de neodinio, lo que vamos a conseguir es que los dos cablecitos de dentro de la burbuja se van a separar, con lo cual ya no habrá contacto y ya no se conducirá la electricidad, es decir, el efecto contrario al que hace un pulsador. En este caso tenemos dos módulos, uno con una resistencia para poder calibrarlo y el otro sin la resistencia, pero el funcionamiento es más o menos igual. En este caso, al tener la resistencia de calibración, vamos a tener que conectarlo a 5 voltios a GND y la salida marcada con D0 la podemos enviar a una de las entradas digitales. Vamos a conectar, GND, 5 voltios y como podemos observar, al acercar el imán se enciende esa lucecita que nos indica que el circuito está cerrado. Perdón, que el circuito está abierto, cuando nos vamos el circuito está cerrado. Este funcionaría exactamente de la misma manera, pero no será necesario conectarlo a 5 voltios, sino que directamente vamos a conectarlo a GND, vamos a conectarle la señal S a una de las entradas de Arduino, por ejemplo, la entrada 8 y vamos a conectar un LED en la pata 13 y vamos a hacer un pequeño programa que haga que se encienda el LED o se pare en función de si acercamos el imán. Así que vamos a hacer un por siempre, vamos a poner un condicional y le vamos a decir que en función de lo que esté leyendo en el pin digital número 8 nos encienda el LED que tenemos en el pin 13 o no. Subimos el programa. Como podemos ver, al no tener el imán cerca, el circuito está cerrado, con lo cual nos está dando un 1, con lo cual está encendiendo la luz del pin 13 y a la que acercamos el imán, el circuito pasa a estar abierto, con lo cual el if nos da un sino y para la luz del pin 13.